Este vídeo es la segunda parte de dos vídeos de dos directos que tuvimos donde estuvimos viendo todas vuestras construcciones en el último reto que hice de la mudanza. Este directo es uno de los tantos que tenemos en Twitch, así que si aún no me sigues por ahí, te invito a que lo hagas para no perderte de próximos directos. He recortado simplemente el principio y el final del directo para que tengáis el grosso de todo el tour que estuvimos haciendo por vuestras construcciones y yo ya por aquí me despido, os dejo con el ozono del pasado, con el directo y espero que lo disfrutéis muchísimo. Un poquito regulín, un poquito ir regulín, pero bueno, bueno, pues eso, yo un poquito ir regulín, por eso digo, no sé si voy a llegar a la tarde con suficiente fuerza para hacer el directo y he preguntado a ver si a alguien le apetecía verlo hoy en, verlo ahora, ¿sabéis? Hola Sir, 3, Aper, madre mía, yo soy muy malo para los nombres, te lo digo. A ver, nos quedamos, ¿qué? Nos quedaban estas dos últimas líneas, o sea, no son muchas casas ya por ver, ¿vale? Y de las que nos quedan por ver, conozco a Sildapia, a Silvimu, Lumaitra, a Grinsimmer y a De La Nieve, ¿vale? Norguita, no, Kirara, Silvimu, pues me refiero a que conozco de que vienen a veces a directos nuestros y demás. Ah, tu casa es esta, vale, vale, entonces sí, a ti también te colocó la Julia. Pues mira, si quieres empezamos por esta, o es de, no, de La Nieve, es de La Nieve en Twitch, ¿verdad? Bueno, pues empezamos por esta, y vamos viendo. Uy, les he añadido ahí florecitas, qué cookie. A ver, vamos a instalar, amueblado, dime que sí, todo amueblado, eso es. Muchas gracias por ese ray, Sir, ¿qué tal? No sabía que estabas haciendo directo. A ver, ¿de qué era, de Sims o de otra cosa? A ver, esta es la tuya, ¿no, Julia? Esta, ¿la reconoces? Uh, me gusta esta terracita que estoy viendo por aquí arriba. Vamos a verla como las vimos el otro día, ¿vale? Que las vimos así, en cámara libre. Me encanta este modo, de que el modo construir se ponga. Me gusta muchísimo este añadido de florecitas que las he hecho por aquí, ¿eh? Me encanta, me encanta, es muy bonito. Le da un toque muy guay. Me gusta mucho. ¿Vas a entrar a la casita? A ver, a ver, a ver. Construyendo, pero me rayé, porque me compliqué mucho. Uy, te entiendo. El otro día estuve yo en directo también construyendo. Y la que nos liamos con una estantería que quería ser súper personalizada y tal. Te entiendo. Eso suma puntos. A ver, esta vez, bueno, esta vez nunca suelo hacerlo así, puntuaje. Oye, a lo mejor alguna vez lo hacemos en plan poniendo yo calificaciones, ¿sabéis? Pero esta vez no, como las primeras no lo hemos hecho y tal. Pero si os mola, para otra vez me lo apunto. Oye, me gusta mucho la pared esta de madera, le queda muy bien. Y la entradita de mueblecito aquí, muy sencillito. El espejo creo que es como uno que hay en los baños o había. Ay, me gusta mucho esta zona. Ay, me gusta mucho. A ver, por aquí. Oh, aquí predomina mini casas a tope, pero oye, está muy bien. Además que es un pack que queda muy bien. Y, oh. Y pues me gusta. Oye, qué bonito. Se respira calma, tranquilidad. ¡Oh! ¿Qué hacen ahí estos delantales? ¡Julia! ¡No! Los delantales si acaso hay, pero no los pongas ahí. No, 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 no. Bueno, salvo ese detallito, lo demás me gusta. Y a lo mejor la pared vertical hubiera cogido una un poco más alta. Ay, pero claro, como está elevado un poquito, creo que no te hubiera, se te hubiera sobresalido. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo. Vale. Oye, pues me gusta mucho. A ver, vamos a ver para allá. Vamos a ver la terracita. Y luego vemos las habitaciones y subimos. Hay que subirse de encimera para cogerlos tal cual. Cuidado con esas cosas. Que, a ver, se puede ir poniendo objeto de decoración, pero teniendo un poco de sentido de... Vale, esto sería lógico hasta altura, esto hasta otra. Que ojo, que a veces siempre nos pasa que estamos construyendo desde arriba y ponemos algo en un sitio y después decimos, el rollo de papel higiénico se nos ha ido a tres pueblos para arriba. Que siempre pasa. A ver, a ver... Me refiero a un punto de satisfacción visual. Ah, sí, 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 eso sí. Además que esta casa tiene muy poquitos packs, que conste. Me ha parecido ver que tenía muy poquitos y está, oye, muy bien. Un patio todo de madera. Me encanta. Ahí con un... Esto parece como un santuario de plantas. Un huertecito aquí, me gusta. Uy, mira, sabemos que tenemos niños aquí en esta casa. Este rinconcito, que monis. Uy, me gusta mucho. Y la piscina es enorme y, oye, está muy currada porque... El poner todo eso y tal, está muy detallada. Me gusta, me gusta. Mira, aquí tiene como otro jardincito. Vayao. A lo mejor no hubiera niñido una puertecita, ¿no? Para poder entrar y de eso. Oye, está muy bonito. O a lo mejor no era la idea. A lo mejor era la idea hacerlo tipo jardinera. Eso no lo sé. Eso no lo sé. A lo mejor era eso, ¿no? Esta casa es una muestra de que no hace falta tener mucho pack para hacer una casa muy guapa. Totalmente. Totalmente así es. Míralo, qué bonita. Oye, está preciosa. Me encanta. Uy, cuidado que por ahí se te han colado... Cuidado. Cuidado también con esos detalles, ¿vale? De que se os cuelen ahí objetos. Que lo mismo digo, también a veces pasa. A mí me ha pasado alguna que otra vez que algún objeto se me ha colado por algún lado. O más falta poner. La tele creo que está a lo mejor un pelín alta. Bueno, no te creas. ¿Por qué tumbado? Está bien. Para estar tumbado está bien. Yo creo que sí. Oye, pero que muy chula. Eso sí. Me ha falta para mi gusto cortinas. Pero también con los packs que estoy viendo que estás utilizando. Bueno, el de vida ecológica, la cortina. Pero no sé si te hubiera dado por largura bien. Aunque también tienes los stores. Pero oye, me gusta mucho esto de los cuadritos ahí y tal. Me gusta, me gusta. Me gusta. Ay, mira. Esto será lo que te lo ha marcado. Dice, sí. Estos cuadritos, seguro. A mí también me mataron cuando estuve haciendo esta casa. Que la estuve haciendo en directo. Me di cuenta de que no las puse centradas. O sea, yo juraría que las había puesto centradas. Pero finalmente resulta que no. Y me mató muchísimo. Muchísimo. Pero aún así has logrado que parezca que está bien. Que está centrado, ¿sabes? Yo no lo logré. Yo tuve que poner la cama a este lado. ¿Sabes? Porque en realidad originalmente la orientación es justo. O sea, como yo lo había pensado. Es justo como tú lo habías puesto. ¿Sabes? A ver aquí el baño. Oh, la he puesto de toallitas. Cuidado, esta toalla está muy alta. Es un poquito más baja esa. Y los de estos. Oye, aquí es que vive una familia gigante, ¿no? Y no me lo has contado. Aquí vive una familia gigante muy alto. Porque tiene elementos ahí un poquito, un poquito altos. Son muy altos todos. Eso estaba yo notando. Eso estaba yo notando. Ay, qué ganas tengo de subir arriba. Que he visto antes un poquito. Ángela. Oh, qué bonito. Ay, no. Y este también tiene nombre. Elena. Oh, me encanta. Oh, qué bonito. Hoy, pues tengo que buscarme estas letritas, ¿eh? Para ponerlas. Sobre todo, esta es la que más me gusta. Aunque esta también es muy bonita. Me gusta más esta. Yo creo que esa sí que la usaría más. Ay, qué bonita. Me gusta mucho. A lo mejor le hubiera añadido algún juguetito más por ahí y por allá. ¿Sabes? Porque tiene mucho espacio aún para meterle más juguetes. Pero así también está muy bien. Un poco más como están en plano ordenadito y tal. Y lo mismo esa estantería es un pelín más baja. Aquí es que son muy altos. Nos han salido muy altos todos. A ver. Vale, aquí le hemos añadido el toallero. Y lo del orinal. ¡Ay! ¡Ay, que me mata! Que le has puesto un papelito también. ¡Ay, qué mono! ¿Para qué pueda hacer popó Elena? Creo que era Elena, ¿no? Sí, Elena. Elena. ¿Para qué pueda hacer popó y limpiarse ella solita? ¡Ay, me encanta! Oye, es un detalle que yo nunca he pensado, pero es verdad. Necesitarán eso. Y mira, aquí un aseo. Muy guay. Este espejito es muy chulo también. Me encanta ese espejito, de hecho. Y a ver, subimos por aquí. Y aquí es como que... Esta casa es de eso que les gusta mucho las naturalezas. Se les nota, se les ve. ¡Ay, aquí has hecho como si fuera una mesa para jugar a las cartas! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ay, por favor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto! ¡Mezclando plantas! ¡Qué chulas! ¡Y agrandándolas! ¡Ay, qué chulo! ¡Y el banquito! ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, me encanta esta zona! ¡Tipo huerto de azotea! ¡Me encanta! ¡Qué chulo! ¡Ostras, qué bonito! ¡Me gusta mucho! El papel higiénico de azotea está como muy abajo, ¿no? Del aseo, espérate, no lo he visto. Pero es igual, a ver. Sí, el papel higiénico precisamente está un poquito abajo y el toallero un poquito arriba. Pero bueno, no pasa nada. La casa es una pasada, está muy chula. Me ha encantado este rincón. O sea, este rincón por la noche. Espera, ¿cuál era para poner de noche? Espérate, ¿cuál era el este? L. Vale, espera, un momento. Voy a ponerlo así. ¡Ay, no! Espera. ¡Oh! Que me ha quitado. Mira, aquí podemos ver las plantitas ampliadas. A ver, así. Vale. A ver, que me aclare yo un momentito. Vale, la L. ¡Ay, no me deja cambiar desde aquí, desde esta vista! Espérate, pues nada. Cambio desde aquí. Ya de tardecita también. Es súper chuli. Me encanta este rinconcito. Con las plantitas estas de por aquí y tal. O sea, que da ganas de salir a la terracita. Gracias, Sara. Sara, princesa de Violeta. Bienvenida, familia. Oye, pues me gusta mucho tu casa, ¿eh? Lo único es esto de aquí. Y que algunas cosas están un poquito altas. Pero todo lo demás está muy, muy, muy bien. Y teniendo en cuenta que apenas has utilizado cuatro packs. O sea, me encanta. Está muy chula. Voy a ponerlo de día para ver las otras también. Ahí, espérate. Bueno, le latinaré ahí. Uy, uy. Bueno, he cogido una planta que no tocaba. A ver, esta era esta. Ya la hemos visto. Oye, me ha encantado, ¿eh? La siguiente que podríamos ver de Siud. Hola, Kirara. Vamos a ver la Kirara. ¿Vale? No sé si estará por aquí por directo. Uy, hola, Luma. Mira, vamos a ver tu casa. Ya que estás, acabas de llegar. Conforme va llegando, vamos viendo vuestras casas. Ya no me queda agua. Acabo con el agua. Ale. Un poco para chuchillo, no. Que no he descansado nada. Por eso he dicho, voy a adelantar un poco el día y todo esta tarde. Porque esta tarde hubiera sido mortal, te lo digo. No he descansado nada esta noche. No he podido dormir. No he podido pegar ojo. Y así, pues, así estoy. Pero como ya os dije que hoy íbamos a hacer el directo, pues lo quería hacer sí o sí. Por eso he preguntado por Twitter si os apetecía que lo hiciera un poco antes. Porque es que esta tarde voy a estar muerto. Muerto, pero muerto. A ver, Luma. Voy a darle aquí al corazoncito. Para ya tenerla marcada. Como que la hemos visto. Vamos a verla. Pero reutiliza la hombre. Recuerda las 3R. Le he tirado. Tira la botella. ¿Qué quieres que la reutilice? Que la llene de agua. Yo te digo una cosa. Yo con el agua soy muy tiquismiquis. Y solo bebo una marca que encima no es ni marca. Pero es que es un agua que me encanta. La de primavera. No sé si la conoces. Esa es que me encanta. Todas las demás aguas me salen a rayos. Fatal. Y no hablemos ya de aguas de grifo. Eso ya para mí es mortal. Hola Serenade. ¿Qué tal? No, no llegas tarde. Hemos visto solo una casa. La de Julia. Está por aquí. No llegas tarde. No llegas tarde. Te veo de la grafa normal. Antes bebía de grafa. Prefiero botellitas. Más cómodo. A ver. Vale, por aquí no hay nada Por aquí hay un cochecito Esta es la casa del Luma, ¿vale? Y vamos a irla viendo Uy, por ahí veo una zona de pintura Me estoy adelantando a ver cositas Estoy mirando por las ventanas Uy, uy, uy Lo que me está gustando Oh, qué bonito El recibidor este ahí Oh, oye, pues ahí no se me hubiera ocurrido Queda muy bien este, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Equipo de música Eso, equipo de música Oye, no es por nada, pero los equipos de música Del juego son O muy raros O muy feos Solo hay como uno así realista Pero realista en plan antiguo No sé Es como que no se les ocurra Otras ideas de hacer equipos de música muy raros Eso sí, me gusta, o sea Este equipo de música me gusta Oh, mira, aquí has hecho un despachito Ay, me encanta y con los cuadritos estos Uy, de depuración iba a decir No, de... Ay, ¿de qué es? De la galería Eso es El conjunto de estos espejos Sí, yo esto lo he hecho alguna que otra vez Queda muy chulo Hay algunos espejos que si le haces unas combinaciones así Queda muy guay Sí, 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 sí Está muy chulo Y esta zona de aquí me encanta Aunque esto no sea funcional ¿Vale? Sabéis que yo siempre pretendo dejar las cosas funcionales Pero es que dejar así la silla Queda súper bonito O sea, ya te lo digo Y este mueble escritorio me encanta Te lo digo No lo suelo usar mucho Pero me encanta Aquí a lo mejor no le hubiera hecho la simetría de estas dos macetas Hubiera puesto solo una ¿Vale? Cosas mías Vamos a mirar aquí Bueno, no Vamos a ver Vamos a mirar aquí esto un momento Y luego ya salimos A ver Oh, qué bonito La gama cromática Qué bien hecho está Por favor ¡Guau! Me encanta, ¿eh? ¡Jolín! Qué bonito ¿Y ese cuadro? ¡Guau! Oye, estos cuadros me encantan, ¿eh? Qué bonito Oye, los cuadros son muy bonitos Y la distribución también me gusta mucho Es diferente a como yo lo tenía pensado Pero me gusta Uy, que me da hipo Pero me gusta mucho ¡Ah! ¡Luma! ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer que esto flote? No sé si uso el cuadro para inspirarse en la gama cromática Pero es flipante Sí No lo sé Yo no lo sé también Pero combinan súper bien esos cuadros Con la decoración Me tiró mi tiempo buscando cuadros ¡Ah! Vale, entonces Primero hiciste la decoración Y luego buscaste unos cuadros Así que fueran a juego Oye, pues están genial, ¿eh? Oye, qué bonito Me gusta mucho Como has hecho la cocina Y mirad ¿Veis? Aquí lo que os decía El este un poquito más A mano De hecho este huequecito Lo dejé precisamente Para quien quisiera Y colgar eso O poner, por ejemplo Este de papás y mamás El cartel este Que es para los niños Y demás ¡Faño mío! El tool Que aún no lo domingo Bueno Poquito a poquito Ya sabes Que cuando estoy conseguiendo y tal Si necesitas algún Consejo y tal Del tool De cosas así como eso Que yo sepa Hacerlo Claro está Si no lo sé hacer Pues no te podré aconsejar Pero cosas que Como esas que sé hacerlo Te lo puedo aconsejar Oye me gusta muchísimo El saloncito Muy chulo A ver Vamos a salir afuera Que tiene pintaza Ya por lo que estoy viendo Por aquí ¡Guau! ¡Hala! ¡Hala chaval! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! A ver, a ver ¡Uy! Mira aquí ¡Uy! Con la bici Para los nanos Y para los papis ¡Uy! Me encanta Cuidado que esta bici Ha quedado flotando Cuidado Ahí que esta Está flotando Pero por lo demás Que a ver Yo resalto Esos detallitos Pero son detallitos Minios Sin importancia Oye que bonito Oye me gusta mucho Esta zona aquí De barra No se me hubiera ocurrido Esta configuración Pero queda muy bien Y aprovecha mucho El espacio Has metido La barbacoa Y esto es funcional Oye Esto es funcional Que esto Si funciona Que fantasía ¿No? Esa es la bici voladora Zono No estás actualizado Hola ¿Qué tal? Tanto bueno De buena mañana Directo Pues estamos terminando De ver todas las construcciones Del reto este Si Si esta encima Es la del pack Este de Patio del sueño ¿Sabes? Pero lo que Ha metido El cacharro este Del ese Ahí Y yo no se Si eso funciona Pero es que Necesito que sea Funcional Porque queda Fenomenal O sea Queda fenomenal Es muy bonito Y hay un montón De plantitas Me encanta Y esta zona De chill O sea ¿Sabéis cuánto Me gusta a mí Hacer esta zona? Y es que esta No le falta detalle Hasta el libro Aquí como Pon tu cuerpo En forma Medita No sé qué Relájate Mira aquí La piscinita Con sus lucecitas También Oye Me encanta Este patio Me encanta La que llevo A E.T. Sí, 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 sí La bici de E.T. Oye Qué bonito Uy Conciervos Qué bonitos Oye Tengo que ver De quién es Estos cuadros Porque me encantan Me tienes que pasar El nombre De quién lo ha hecho Porque me los tengo Que pillar todos O a lo mejor Ya los tengo No lo sé Pero es que me gustan mucho Y yo juraría Que no los tengo Me gustan mucho Estos cuadros Y la Bueno Estoy hablando De los cuadros Pero no estoy diciendo Nada de la decoración Que la decoración Está fetén O sea Míralo O sea Está genial Está genial Me encanta La cabecera Esta de aquí Con un montón De hueco Para colocar Cositas ¿Sabéis? Los armaditos Que están por ahí Puestos Mira el zapatero Aquí A ver A ver Uy Estos cuadros Si que creo Que los tengo Ay Esto lo tengo yo En foto De fondo De pantalla De móvil Este cuadro Lo tengo Lo tengo Ah Vale Vale Pues Habría que probarlo De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a entrar Con algún sim Y lo probamos ¿Vale? Lo que me apetece Probar a ver Si eso funciona Es que si funciona Es súper bonito Qué bonito Me encanta Como has decorado El baño Oye Oh Está perfecto Eh Y gracias Por las cortiritas En el baño Muchas gracias Luma Y eso que son Pequeñitas Que las puse así Pequeñitas Para que si alguien No quería poner De eso Dijera Bueno Vale Vale Luma Pero tampoco Te preocupes Que Que si no Te acuerdas De quien era Y tal No te preocupes Tampoco Quiero ahí Que ¿Sabes? Ay Ay Que guay Ay A ver La habitación De los nanos Oh Que bonito Ay Mira Esto Tengo pensado Hacerlo En alguna Construcción Pero aún No lo he hecho El utilizar Este mueble Porque es que Da como para Este juego Que has hecho Aquí ¿Sabes? Tengo pensado Hacerlo Pero aún No lo he hecho Y lo has hecho Tú antes Qué bonito Oh El mapa mundi Qué bonito También Ostras Me flipa Está este cuadro Un poquito Más bajito Eh No Pero está muy bien Ay Me encanta Ay Mira esto Ay Qué pasada Guau Este robot Ahí gigante Ya quisiéramos Muchos Eh Mapa mundi Para que estudien Aprendan bien Sí 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 Lo único Que es curioso Porque los sims No tienen El mapa mundi Como nosotros En Uy Iba a decir En España En el mundo real Entonces tienen Como un mapa Parecido Pero más raro Pero oye Estos están estudiando Para el mundo real No sé Me encanta Eh Súper guay Y este Esta jirafa Que me encanta A mí también Y estos cuadritos De los zapatos También súper bonitos Muy bonita La habitación Vamos a ver Uy mira Aquí ideal Para quitar la decoración Que siempre se pone Muy bonito Ay qué bonito Qué bien decorado Me gusta Me gusta Hay cositas Flotando Luma Ten cuidado Ahí con el tool Tenemos que aprender A manejar el tool Oye Está muy bonito Ay me encanta Esta zona En el cuartito Este de colada Y con ese cuadrito Le da el toquecillo Verdad que sí Está súper bien La casa A ver aquí arriba Ah mira Esto es como Desvan Ay de verdad Zona de cuadros Ay me encanta O sea Cuadro de dibujo Y aquí esta terracita Que creo que este Ah Ay para meditar Qué guay Y ahí una zona Como de césped Ay Oye Pues esto nunca lo había pensado Ser este como césped Pero es verdad Que le han dado La textura Como de césped Oye Me encanta A lo mejor Algún día Lo utilizo también Esta alfombra Ahí como para hacer Estos césped Artificiales Porque queda muy bien Me siento Identificada Con las cosas Flotando Es verdad Esta zona Es perfecta Para los padres Por la noche Oye Me encanta Muy chula Me gusta mucho Oye Muy chula ¿Sabes que a lo mejor Lo hubiera puesto En esta zona de aquí? El biombo Este que tiene Del día de spa Que tiene como velitas ¿Sabes? Por darle ahí un toque De luz Y tal Que no le hace falta Tampoco Pero que oye Yo se lo hubiera puesto Me ha gustado mucho Ay Y mirad Una cosita Por si no lo sabéis Y es que estos maceteros Tienes Para que no se note Que es el mismo Tres veces Puedes Girar esto así ¿Vale? Y luego De alguno Por ejemplo De este Si coges El tono Que hay arriba Las flores Cambian de color Y son distintas ¿Veis? Y así parece Que sean Flores distintas El macetero Distinto Y demás ¿Vale? Esto es un tip Que os quiero dar Bueno Que os quiero dar Ay Quedándome importancia Hacía mucho tiempo Que no lo usaba Perdón Que no usas El que No te tengo nada Que perdonar Luma Está perfecta La casa A ver Que te tengo yo Que perdonar Si Y lo guay De esto Es que Les pasen Todos los recolores ¿Sabes? O sea Por ejemplo Si tú pones Este negro El de arriba El negro Es igual La maceta Pero le cambia Las florecitas Siempre en el mismo tono Eso sí Pero Pues eso ¿Veis? Aquí las florecitas Son igual Solo cambia la madera Es un truquito Para que Para que eso Para que no se os note La repetición De planta Entonces Si queréis Hacer una ristra Así larga Hola Green Sun Los platillos Volantes No Que va Sí Bueno A ver Sí Que me lío yo Ya solito Sí Dije que iba a ser Por la tarde Pero es que Hoy No he descansado Nada Y sé que por la tarde Iba a estar fatal Así que pregunto En Twitter Oye Lo hago y tal Y me ha dicho Jack Sí Venga Hazlo Y entonces digo Venga Pues lo hago ahora Porque es que si no Por la tarde No iba a ser capaz De hacerlo Y no quería faltar A la cita De hacer En este El directo Hola Sara Hola por el chat Y gracias por haberte Suscrita hace nada Que te he visto No No lo he visto No lo he visto Estoy esperando Porque me he imaginado Que iríais viniendo Para irlo viendo Conforme Oye pues Luma Chapo eh Te ha quedado preciosa Te ha quedado preciosa La casita A ver Vamos a ver El siguiente A ver A ver A ver Gracias Monty Meastur Montymer ¿Será? No sé Gracias por seguirme A ver A ver Serenade Creo que Serenade También participaste No me suena a mí Luma La tenemos marcada Ah pues no Porque yo pensaba Que sí Ah la de Kirara Vale pues vemos la tuya Y luego Vemos la de Green ¿Vale? A ver Vamos a verla Ajá A ver Amueblado Aceptar En lo que no he mirado En estas tres últimas Se había descripción Voy a mirarlo un momentito Y así Pues si hay descripción Pues la leemos Si no Pues no oye Pero es que a mí me gusta leerlo A ver La de Luma Decía Esta es el rato En este rato Consiste el mundo Aluno Sin ser una casa Que tiene Solo lo básico Y decorarla Con un presupuesto Vale Esto creo que lo puse yo ¿No? Puede ser Esta es mi descripción Que puse yo Vale Esa la hemos leído A ver aquí Si tenemos descripción Ah mira La que hemos visto primero También tiene descripción La de Julia Y no la hemos leído Muy mal Muy mal por mi parte Esta preciosa casa moderna Está habitada Por una pequeña familia La mamá se llama Rosa Y es una cena A la que le encantan las plantas Lo nota un montón Menudo jardincitos tiene El papá se llama Aitor A ese chico Le encanta la cocina Y quiere llegar a ser un gran chef Pues oye Con la cocina que tiene Le da perfectamente Las peques de la casa Se llaman Ángela y Elena Eso sí que lo hemos sabido Antes Las dos están muy unidas Les encanta Les encanta Jugar Jugar en el jardín Y ayudarse con las plantas Y ayudarle con las plantas A su mamá Oye Ángela ya tiene muy claro Lo que quiere ser de mayor Botánica Oye Me encanta la descripción Muy bonita A ver que os vea Yo me estoy muriendo Sin Sin Necesito solución ya Pero te sigue sin funcionar Simeko Y has hablado con el soporte A ver que te dicen La mía no había No me acordé Bueno No te preocupes Luma Yo A ver Las descripciones en mis retos No son nunca Indispensables Ni obligatorias Ni nada Lo que pasa es que si hay alguien Que le apetece Para yo entender un poco la historia Pues me mola saberlo Pero si no Pues no ¿Ves? Por ejemplo Aquí no hay descripción Y no pasa nada ¿Sabes? Que no Que no Que no Que no pasa nada Que no pasa nada Por no poner descripción A ver Vamos a verla Creo que está instalada ya Sí Vale Está instalada Uy no Espera ¿Cómo era? Espera Uh Espérate que me estoy liando de teclas Uh Que me voy Perdonad por estos movimientos raros de cámara Vale A ver Aquí tenemos un cochecito Ahí arriba estoy viendo un despacho Me estoy adelantando las cosas A ver Vamos a entrar Vamos a entrar Oye Me está gustando lo que estoy viendo por la ventana ¿Eh? Oh Que bonito Mira que bonito Ay Que chulo Ay Espérate Es que me voy a esta zona Me encanta esta zona de aquí Muy como para visitas O un rinconcito de lectura Aquí puedes leer con la pareja Por ejemplo Ay Me encanta A ver Aquí Que bonito el mueblecito este Que te has marcado aquí Con varios objetos El zapatero este personalizado Y todo Si Si sigo igual Si me metí en la página de Origin Y pedí ayuda Y dije que no inicia Y sigo esperando Pues insiste Si me cojo No pares Insiste Ay que las puestas interruptores Me encanta Yo esto Tenía ahí la esa de hacerlo Lo que pasa es que Al final Por pereza Ya no lo hago El poner Es que me da El poner interruptores Pero lo hacía A ver por aquí Oh Oh que bonito Ostras Las pego un cambio a la chimenea Sin modificarla Oye me encanta A lo mejor la estantería de encima La tele No Esa si que la hubiera quitado Y la hubiera dejado la tele colgante Sin más Pero lo demás me gusta Y la zona ahí Oh La zona ahí Para los tronquitos de leña Wow Que currada Y la mesita esta Oye pues esta mesa Con estas sillas Queda super guay Y además con la lámpara Combinan los marrones muy bien A que si A que está muy chulo el salón Está chulísimo Ay Aquí lo has puesto Como si estuviera Fijo en la pared ¿Verdad? Oye pues es buena idea Ponerlo así como fijo en la pared Me gusta Me gusta Ahí con la compra Recién hecha Opa Escurrir los platitos Oye esta idea Me gusta mucho Oye Que guay Oye me gusta esta idea A lo mejor te la copio Que guay Oye Me gusta ahí el minibar Que tiene Con las copitas estas O esos son hielos Ah esos son hielos Vale vale Pensaba que eran copitas de chupito Oye que chulo Este sofá me encanta también Y oye Combina muy bien con este sillón Y ese puff Oye me gusta mucho este Uh Que me mareo con el espejo Si es que me gusta más así Colgando encima Oye pues queda muy bien Queda muy bien Porque así puede escurrir el plato Ah Los hielos tenían un cuenco Vale Ya decía yo Que era un poco raro Que hubiera hielo 6 voltos Jo Que pena Pues tengo activado Todos los trucos Así que no se porque Ha desaparecido La verdad Vamos a mirar aquí fuera En el patio Ala No Que pasada Que pasada Si parece Esto es Resort Sabéis lo que os digo Esto es Un rollo resort Resort Ostras Que pasada La piscina Verdad Que si Que guapo el patio Wow Y por aquí Que no estoy viendo La zonita esta de chilao Ay me encanta Y mira Aquí tiene para Hacer Pisas al horno Y tal Ay me gusta mucho Y ahí con el jacuzzi Por cierto Si no lo sabías Se le puede poner Semimuro Al jacuzzi Incluso hasta el borde De arriba Y se meten los sins ¿Sabes? Luego Porque Se puede hacer perfectamente Para que así Tenga el mismo ton Y demás Oye que chilo es Y a ver aquí Una casita Para los Ni Ala 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 chaval Que pasada Lo que has hecho Aquí con eso De depuración De Monte Como Nevi Que bonito Una casita Para que jueguen Los niños Ay Que bonito Ay me encanta Ostras Que pasada Que currada Verdad Oye Que nievelazo Tenéis No es por nada Pero que nievelazo Estos patios Son una pasada Que pasada Si si Serenade Que pasada A ver La habitación Esta supongo Que es la de matrimonio Oh que bonito Me encanta Y esto también Lo hago mucho Lo del espejo este Ay me gusta mucho Este tocador Ay esta repisa De aquí Oye esa madera Blanca Ay Esto no es lo de Montecomorelli Creo Espera un momento Esto neces Uy espera Que me estoy haciendo Spoiler yo solo A ver Necesito saber Si es lo que yo creo Si es lo que yo creo Que es Ah Como has hecho Para que quede A ver A colocarlo Ah vale 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 Ah pues no sabía yo Que quedaba tan bien Uno puesto al lado del otro Nunca lo había probado A ver voy a probarla a poner Yo A ver Sería ponerlo así Anda Pues quedan muy bien Puestos uno al lado del otro Oye pues Que a lo mejor Tengo una estantería favorita Porque queda súper bien Para algunos tonos Me gusta Y para hacer esto De esta repisa Ah me encanta Espérate que estoy Aquí cargándome un poco La decoración Vamos a volver aquí Uy espera Se me marca ahí Para eliminar Y no A ver Así Que bonito Me encanta Y esos cuadritos También son muy bonitos La cama aquí Oye está muy bien Ala Esto Esto lo hacen los Sims Que bonito Supongo que estará hecho Con lo de pintar O sea con lo de Bordar de referencia ¿No? Que bonito Es de una galería Pues supongo Que estará hecho así Con referencia Porque no creo Que esto lo hagan los Sims Será de que han puesto Un cuadro O algo Que tenga ese estampado Y lo ha hecho el Sims Está muy bonito La verdad No sabía yo Que había de eso Por ahí Y qué bonito También el baño Ahí con el mueblecito Para colocarte Los champús El inciencito Las toallitas Todo ¿Sabes? Para tenerlo a mano Me encanta Además yo soy muy de Cuando me voy a la bañera O a la ducha Ponerme toallitas cerquita Para los ojitos Sí Lo digo Lo digo Yo soy así Yo no aguanto Que me entre agua Agua en los ojos No No O sea es como Oh No ¿Sabes? Y agua y jabón Mira ya Me muero Me muero Yo sí Yo muy divo Yo con mi toallita La La Hola Qué bonito Hola Qué bonita Hola Pero qué pasada Te voy a copiar tips Te lo digo Te aviso ¿Vale? Quien te avisa No es traidor Te voy a copiar tips Sí, sí, sí Este mueble Te lo copio O sea Este mueble Te lo copio tal cual Cambiándole a lo mejor Alguna cosa No lo sé Te copio Y esa cabecera De ahí También Va a ir copiada Y aquí Oye Que muy bonito Me encanta Y el puff También Está súper chulo Oye Qué bonito Angel Armadito Y además Es que Muy armónico Todo Muy chulo Uy Ahí se ha metido Un poquito Es igual No pasa nada Ahí se ha metido Un pelín eso Oye Me encanta Sencillamente Me encanta Ay Espera Que aquí Me ha ido Vale Me falta mirar Aquí estos baños Y a ver Vale Aquí esto está Pues eso De correrito Con un baño Y tal Ay Con los juguetes De los nanos No me digas Oye Esta idea También Es buenísima Y mucho curro También Mientras lo digo Pero qué buena idea Oye Me gusta Me gusta mucho A ver aquí Ah mira La zona de colada Y el tendedero No estaba afuera ¿No? A lo mejor está la azotea Me gusta Me gusta A ver A ver Vamos a mirar A ver si está ahí arriba La azotea Vale Aquí hay un despachito Que lo he visto antes Desde fuera Y Ay Espera que me pica el ojo Ya está A ver Y me gusta mucho Uy Esta mesa Esta mesa Es una del juego base Pero con un recolor Que no conocía yo Ahora la admiro Ahora la admiro Porque esa mesa Me ha dejado un poco Loco Este recolor No me suena a nada Ah mira Ah hoy Tiene dos tendederos Oh Para hacer acampadas Por la noche Que bonito Ya ves Luma Tenéis un nivel O sea Estáis dejando ahí Unos niveles Que vamos Yo lo flipo No le falta Detalle a nada No le falta detalle Que bonito Me gusta muchísimo Es muy Es un Ay Cómo decirlo Leñe Familiar Sabéis O sea Esto podría ser La típica Terraza De Cualquier azotea Así en España Ahí con el tendedero Y bueno En una zona Ahí pues De acampada Pues para cuando Los críos son pequeños También Sabéis Me gusta Me gusta Ah ya he puesto Esto como se podía Poner en los cintos Me encantan Los farolillos Por ahí Ay me gusta mucho Totalmente Es familiar Y con buen gusto Es que lo tiene todo Me encanta Vamos a ver La siguiente A ver Mira quien estaba Mirando los iconos Y digo No te equivoques No te equivoques Pumba Me equivoqué Vale Vamos a entrar Otra vez A ver Por favor No te equivoques Otra vez A ver Dame Vale Están aplicados Filtros Esta es la que hemos Vista ahora No Si Si La que hemos Vista Menudo patio O sea Menudo patio Hay De este Y a ver El siguiente Vamos a ver La de green Vale Y nos quedarían Ya Una Dos Tres Y cuatro O sea Lo tenemos Ya ahí Tirado Y lo Y lo Terminamos Ahí vamos a instalar Amueblado Instalamos todo Ay no he leído Eso Y cuál Y cuál es la que hemos Dado Es esta No Si Esta es la que hemos Dado A ver Creo que si A ver No tienen Descripción Vale A ver Creo que Lo que ha quitado Lo que ha quitado Es la pared Espérate Bueno es igual Lo de la pared Se ha quitado Porque como lo he rotado Y tal Bueno el juego Hace sus cosas No No lo Eso Si acaso Bueno luego Lo instalamos Por si acaso Nos deja algo Ha eliminado una pared Si Ha eliminado una pared Pero bueno No pasa nada No os preocupéis Porque es una pared De esas que puse Oh Me gusta este rollo Que tiene Rollo Hippie Industrial Con un poco De ahí De chic También Oh Que bonito Que bonito Wow Parece Osea Parece otra casa Eh Con esas paredes De ladrillo Y tal Parece otra casa Es el rollo ¿Verdad? Osea Que bonita Que pasa Por cierto Que conste Que Green Tiene un canal De youtube ¿Vale? Por si los que estáis aquí No lo sabéis Y subió la speed wheel Yo me la tengo ahí reservada Para después de ver yo esto Poder ir y verlo Porque es que quería Llevarme la sorpresa en directo De verlo Pero yo os lo digo Por si os apetece Ver la speed wheel A mi es que me encanta Ver speed wheels La verdad Lo que más me gusta Ver en youtube Bueno eso ASMR Carreras de gta También Es más o menos Mi gusto Y también Algunos juegos Así Indies Tipo Inscreption Y tal Me gusta ver Y yo aquí ¿Por qué estoy contando Las cosas que me gusta Ver en youtube? Ah pues no lo sé Es un rollo Muy chulo ¿Verdad? Además Está muy bien Decorado todo Con las ollas Ahí Me encanta Oye Está súper chulo La personalidad Se nota Y se siente Tal cual Es que es palpitante Por los cuatro costados Me encanta Oye Oye Es que este rinconcito Es muy chulo Este rinconcito Ah que bonito Oh mira Y aquí para colgar La ropita En invierno Y tal Ay me encanta Ay Ay que pena Que se ha ido la pared Lo que supongo No habría nada En la pared Si había algo Dímelo Y entonces Volvemos a instalar La casa Para ver la pared Si no Tener en cuenta Que ahí hay un muro Y ya está ¿Vale? A ver Ay me encanta Esta zonita Chill out Que bonito Que bonito Ay mira Que aquí tiene Para Uy para patinar Iba a decir Para bailar En la pista Esta Que guay Aquí están Terracitas Así como de fiesta O casi juvenil Aquí Yo creo que en esta casa Niños no hay O por lo menos Si hay niños No estarán En O sea No saldrá mucho Al jardín Porque lo que veo Por aquí Con esto De las pipas Y tal Ay mira Aquí un trocito Como de mini cocinita Me gusta Que bonito Claro La parrilla Claro Ahora lo he entendido Me va a costar Entenderlo La fiesta La piscina Tal cual Tiene de todo Por si te aburres De usar el chill Pues O sea Refrescarse Claro Desfasarse Leñe He leído Refrescarse Porque a mi Me la ha rotado ¿Sabes? Pero tal cual No No hay niños Esta es decorada Para un Streamer Cantante Con mucha ayuda social Vale Es que se nota O sea Que viendo las casas Puedes ver Si hay niños Si no ¿Sabes? Y mola un montón Mola un montón Eso también A ver ¿Quién ha canjeado? Si me co Si me co Si me co Has canjeado el cofre Espera Te doy Ahora las cartitas En un momentito Y seguimos viendo A ver ¿Dónde está? Aquí Hola Hola José ¿Qué tal? Estamos aquí viendo Las casitas Que nos quedaban Por ver Mis colecciones Regalar cofres Si me Si me Si me co Si me co Si me co Pregunta ¿Eres si me co J o si me co J1 Es que hay como Dos perfiles Uno tiene Tu foto de perfil Que es la J1 Pero la otra No tiene foto De perfil Hola ¿Qué tal? Estamos aquí Viendo las Estas construcciones Que nos quedaban Por ver Del otro día A ver Uy ¿Eso que es? Ah vale El tercero A partir de un momento Bueno Si me Me avisas Quien es De las dos Y luego Aparte también Que colección Quieres ¿Vale? Para darte el cofre Vamos a seguir viendo Si me co J Vale Entonces Esa Y ¿De qué lo quieres? De Halloween O de O de la normal Supongo que va a ser Halloween Veréis Veréis como va a ser Halloween Oye Me encanta esta zona Aquí eh Pero es que el interior Me fascina Hola Cristian ¿Qué tal? La verdad es que esto Me va subiendo De nivel Que Quedas muerto Totalmente Yo voy a copiar Cosas de todos Yo también voy a copiar Cosita Me he dado cuenta Viendo las casas aquí Que en primera persona Ves perfectamente Lo que falta Y lo que quizás sobra Cuando decoras Es genial Si 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 ves las casas En primera persona Y tal Se nota Yo de hecho Muchas veces Cuando hago mis construcciones Y tal Y me pongo En primera persona Para tomar las fotitos Y demás Veo un rincón Y digo Ay aquí le falta No sé X cosa Ay aquí le falta No sé cuánto O mira esto Casi lo cambio Y empiezo ahí a cambiar cosas Y al final me lío Y no sé si he tomado fotos De antes de cambiarlo O de después Me hago un lío De mi colección Tú eres contraria al mundo Tal cual Totalmente Vale Pues de mi colección Ahí te van Tres cartitas Para allá Y que las disfrutes A ver que te sale Mucha suerte Vamos a mirar aquí Oh Que bonita Que bonita Con los archivadores El despachito La tele Ay Que bonito Lo que os he dicho Es el industrial Real chic Súper Súper Con toque Buju También Que bonito Wow Míralo Oh Que bonito Oh Me encanta Ahí La composición Esta Me encanta Que bonito Vamos a mirar Aquí el baño Está muy bonita Y el baño También es muy bonito Este espejo Lo habéis usado Muchísimo Es que es muy bonito Este espejo Las cosas como son A mí me encanta Que esta casa Podría ser la casa De mis sueños Pues es posible A que sí A que sí A mí me dan Esta casa y firmo Vaya que sí Firmo Wow Que bonito Oh Que bonito Mira aquí Para hacerse de youtuber Y tal Que chulo Ay mire Tiene una chimenea Para no pasar frío Oye me encanta Me encanta Ya pues aquí De DJ Por cierto Que chulada De pantalla Es esta Os imagino Que hubieran metido Un ordenador así De este estilo Hubiera molado Un montón En plan ordenador Ordenador Y la tablet Y tal No sé Me gustan mucho Los elementos Que hay en esta mesa Pero me hubiera gustado Sueltos ¿Sabes? Aunque fuera de decoración No sé Pero me burla Ah Anuncio Pues espera un momento Mientras que ya anuncio Y cojo agua Tengo un poco de sed Y bebo agua Está muy chula Me encantan Todos los elementos Que tiene la mesa de mezclas Me encantan Que por cierto Como curiosidad Tanto la mesa de mezclas Como esta otra mesa Utilizan La malla De una mesa Que hay en el juego base En la misma malla Pero deformada Cambiada Estirada Y tal ¿Sabes? Pero la misma ¿Sabes? Aquí reciclando a tope ¿Verdad que si Cristian? Son una pasada Te quedaste sin dinero Para cortinas Ay Los presupuestos No los estoy mirando ¿Vale? Me fío de vosotros De que no os hayáis pasado Mucho O que no os hayáis pasado Pero no los estoy mirando Pero es que me están cantando O sea ¿Sabéis? Ay que bonito Otras veces Si que lo miro Pero esta vez ¿Sabes? No lo miro Oye Me encanta A lo mejor esta alfombrita Un poquito más pequeña Para que no pise con el battle Tox Y manías mías Bueno Si te Si os pasasteis un poquito No pasa nada La cuestión era No pasarse y poner La casa de medio millón ¿Sabéis? O tal Unos dos mil Bah Eso no es nada Eso es que has pedido Un préstamo ahí Pequeñito Y te lo han concedido Y la has rematado Y ya está La casa me refiero Oye Me gusta mucho El La combinación este De los tonos Y tal Me gusta De las lavadoras Ahora me ha salido el nombre Y a ver por aquí arriba Que tiene O un cuadrito aquí enorme Una zona aquí De chill de lectura Gracias Paul García Por seguirme Bienvenido al stream Ahora cuando todos Se comieron Mil quinientos De dinero extra Bueno Que no pasaba nada Ya lo dije en el vídeo De que si os pasabais Un poquito Que no pasaba nada La cuestión era No pasarse en exceso Eso era lo importante Oye Me encanta esta zona De chill De meditación He visto que varios Habéis tirado por esto Para hacer aquí Una zona de meditación Y tal Me gusta muchísimo Esta zona de aquí Este rinconcito Está muy guay Pero que muy guay Me gusta Me gusta Qué bonito Míralo Oye Pues me gusta mucho Esta casa también Es que Guau Menos mal que no tenemos Que hacer una selección En plan Cuál es la que más De eso Porque No podría ¿Sabes? Empezaría Ahí está No Ahí está Y esta está ¿Sabes? No podría elegir una Está genial A ver A ver Pues vamos a ver La siguiente Vale A ver Bien No me he equivocado El botón Esta A ver Esta la hemos Seleccionado Como que la hemos visto Espérate Es que si no Es que si no Me voy a liar Yo A ver Es esta Vale Es esta Vale Ahí Perfecto Vale Pues vamos a ver Por ejemplo Esta de aquí Siul Vale La he presentado Fuera de plazo Pero bueno Va Vamos a verla Uy mira Tiene muy poquitos packs También Aunque con los que tiene Puede hacer algo muy chulo A ver Vamos a ver Amueblado A saberla Verdad que si Es un Un relax De casa Y bonita Y alegre También Ay pues yo me alegro Mucho Que te gustase Hacerla Que lo disfrutase Porque para eso Son estos retos A ver Vamos a ver Esta casita No se si estará Aquí en el directo Quien la ha hecho Tampoco mirad La descripción Luego miramos Siempre se me olvida Mirar algo La descripción Principalmente Mira Este de De los collares No entiendo Por qué Lo pusieron Con un armato Este tan grande Pudiendo haber puesto Los ganchitos Solo Yo hubiera agradecido Si los ganchitos Estuvieran Solitos O sea Lo hubiera preferido Tampoco es que hubiera Dicho Oh gracias Gracias Porque tampoco es para eso A ver La cocina Oye La distribución Del salón Así En diagonal Mola Mola bastante Lo único que le quita Espacio para ahí A lo mejor Poner unos taburetes Aquí en esta casa Se nota que tienen Muchas mascotas Pero muchas Yo creo que tienen Muchas Mínimo Dos o tres El comedor Ahí Oye Me gustan Los muebles ahí También Está muy chulo La cocina A lo mejor Le falta A lo mejor Algún detallito Esto Veo algo raro Soy yo O hay algo raro En esta cocina Como diferente Luego Con otra casa Nos fijaremos Pero es igual Se la ha cambiado No voy a decir Nada No sé La veo diferente A lo mejor A lo mejor Simplemente soy yo Que lo veo raro Oh Qué bonito También Ay Esto me da mucho toque El no poner la pared Igual En donde están las escaleras Me da mucho toque De verdad La cocina Un poquito Insulsa Sí Sí Además que vea Hay algo raro No sé Es como que está No sé Movido Tal vez Puede ser No lo sé La noto algo raro Ay Esta Esta casa Me suena Ahora mismo Me suena De alguien En Twitter Que me dijo Que si podía Cambiar la vitro Y tal Puede ser Que sea Esta De esta casa De esta persona No lo sé Pero está muy bonito En general A ver Le falta algún detalle Y tal Pero me gusta Aquí a lo mejor Esto está un poco Desaprovechado Y esta separación De aquí Aquí el patio Pierde Pierde un poquito Me recuerda un poco Rollo Los Sin 2 Esto de aquí Este caminito Ahí con La zona de Deport Y tal Me recuerda Me recuerda Los Sin 2 El patio Me ha perdido Un poquito La casa La verdad Me gusta más esto Está más decoradico Uy Uy Que me mareo Espérate A ver Por aquí Por la puerta Gracias ¿Ves? Esta parte Yo creo que La persona que haya Decorado este Es más de interior Que de exterior Ha utilizado Muy poquitos Eso también Pero bueno Ha utilizado El de patio De sueño Y tal No sé Creo que Sale la falta Hay una vueltecilla Exacto Es sin presión Total No es por competir A mí también me gusta Hacerlos así Porque eso Se disfruta más Oye Pues no está mal Aquí para que Se haya actuación Y tal El sim A lo mejor El armario Le podría haber entrado Un poquito más De espacio De armario Pero bueno No está Mal A ver No está mal Los De estos Tendría que estar Un poquito Más bajo Pero por lo demás Bien Este todallero No me gusta Pero esto ya es Cosa personal No me gusta Este todallero Igual que no me gusta Esta estantería Cosas mías Pues Ay Lo de los packs Creo que ya te lo he dicho Creo que poquitos Un poquitos Además aprendemos Mucho de unos a otros Me encantan esos otros Sí Precisamente Es que eso también Es genial Poder aprender Uno de otros Ay Pues aquí Sí que hay una niña O un niño No sé Lo primero que me viene A ver En fin A ver Y un gato O gata No sé Le noto algo Que le falta Y además Estas cortinas No las veo O sea Estas cortinas Que ha puesto Por aquí también Para poner esta cortina Mejor no poner ninguna Sinceramente No me gusta Es muy fea A ver aquí Bueno Muy sencillito Y esto Bueno mira El rinconcito Para el gato Y la comida Del perro Y tal No está mal Lo he aprovechado A ver Aquí tiene como Un desván Y por aquí Que tiene Bueno Aquí tiene como Unos cultivos Que están sin recoger Hay frutas caídas Y aquí una zona Así de chill Oye Pues está guay Aquí con estos muebles Así Es original Me gusta La composición Esa de esos muebles A lo mejor Le voy a faltar Un poquito Más De algo No sé De plantitas Tal vez Está bien Horrendas Horrendas Las cortinas Podría haber puesto Estos stories Me ponen esos stories Y yo soy más feliz Pero es que esas cortinas Son feas Y horrendas O por lo menos Esta cortina Que es la misma Pero larga Y dices Es otra cosa Que también te digo No sé por qué Ha puesto esta Y aquí las ha puesto Diferentes Y tan altas Hay cosas que no Si me para Mirar Hay cosas que me dicen No ¿Sabes? Sí El interior Se le da mucho mejor Que el exterior La verdad es que sí Vamos a ver La siguiente Voy a darle Un corazoncito A ver Nos queda La Sildavia Ay que penita Que no he estado Ya en directo Aquí Jo Y la de Y de la nieve También El Silvimu Que también a veces Vienen en los directos Me da pena verlas Ahora que no están Jo No sé qué hacer Va Las vemos Venga va Vamos a verla Ay por si te están No he visto si tenía descripción La cocina Ah La cocina Tuve que me indicar Porque alguna Razón a mis hijos Les dejaba hornear Vale Eso es lo que notaba yo Algo raro en la cocina Pero tardé Traté de dejarlo tal Y como lo hiciste Vale He notado algo ahí ¿Sabes? Pero no sabía yo muy bien Vale Está bastante bien Solo ya te digo A lo mejor Cambiarle las cortinas Y Lo de la pintura De la pared de arriba De la habitación esa De arriba Y un poquito más Le cambiaría A lo mejor Y añadirle A lo mejor Más plantitas En la terracita También ¿Sabes? Pero de interior Un poco más A ver Vamos a ver La siguiente Lo que sé Esta misma Y así terminamos Esta línea Venga De la nieve Vamos a ver esta A ver No me cae con CC A ver que pone Vale La podéis encontrar En Twitch también Por de la nieve Vale Vamos a instalar Amueblado Sí Dámela La verdad La verdad es que sí Teniendo pocos Fags Está muy bien Objetos eliminados ¿Qué? ¿Cómo que me han eliminado? Pero que tres ojeos Si lo tengo Literalmente Todo Bueno no Me falta el último pack A ver si Espérate A ver si es eso Pero no creo Porque Esto fue publicado Antes de ese pack No 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 Ay no sé No Esto cuando me sale Este mensaje Y veo que lo tengo todo Me da mucho toque Porque es en plan ¿Qué me falta? ¿Qué me está faltando? Pero es que A lo mejor Era algún objeto De estos De reemplazo Puede ser No va Tú lo tengo Es que lo tengo Todo menos El de si quiero Y aquí no Utiliza si quiero Será a lo mejor Es algún objeto De reemplazo Puede ser Y por eso Sale el mensaje Es lo único Que me he hecho Pero es que El otro día Me pasó Con una construcción Mía Que no me la marcaba De cc Una construcción Mía La instalé Y me decía Que me faltaban No sé si Once objetos Me decía Y es en plan ¿Pero en qué momento? ¿Cómo me va a faltar Once objetos? Yo Lo de Lo de aquí Puedes decir Sí A lo mejor Es algo de cc Pero Voy a instalar Pero lo mío Lo que me pasó El otro día Yo me quedé loco Muchas gracias Silvia Por seguirme Cuántos eliminados Si te dijera Al menos Qué objetos Bueno O nada Nada No No se puede No se puede ver Espera A ti también Desde la última Actu Vale Pues a lo mejor Es cosa del actu Porque a mí me ha pasado Desde la última actu Con una construcción Mía Y ahora con esta Ay mira Que el cochecito Aquí salido Me mola A ver Esta es la construcción De la nieve Ay no he visto La descripción Va vamos a mirarla Ay Que se me ha quedado pillado Cámelo por favor Espera Que el juego Se ha quedado pillado Bueno El juego No la galería La galería Se ha quedado pillado Así tiene descripción Vale No No tenía Voy a darle así Y así ya sabemos Que es la que estamos viendo Y ya solo nos quedarían Dos después de esta Vale Pues vamos para allá A ver Que nos encontramos Uy Estoy viendo ahí Una estantería Que me está molando A ver Vamos para allá A ver Aquí tiene un mueblecito De entrada Uy No entiendo Que esté decorado Así como de Navidad Ay este Este espejo Si espejo Espejo Este espejo Nunca lo he utilizado Nunca me ha llamado Así para utilizarlo En ningún lado Ay mira Con esas esculturas Que son más siniestras Que yo que sé Estantería Estantería Mueble este Para hacer una separación Más grande Yo no lo hubiera hecho Esta separación La verdad No No lo termino de ver Aunque sí que me gusta Que haya usado Este sillón Como sillón De esto O sea Esta combinación De aquí Me gusta bastante A lo mejor A lo mejor Sin la lámpara Y la mesa Un poquito más Para acá Vale Lo del espejo No lo veo Me recuerda Es un poco Rollo ochentero A lo mejor Por eso No me De eso Porque Bueno Ochentero no Más antiguo Más antiguo El rollo Setentero O así La mesa está Oye Esto está guay Me gusta Si no fuera Por el glitch Que pega al juego Pero esto ya es Cosa del juego A mí también a veces Me pone eso De los objetos Con Con construcciones mías Y luego cuando miro No falta nada Pues tiene que ser un bug Porque es que no tiene sentido Que nos pase con construcciones nuestras Teniéndolo todo ¿Sabes? O sea No sé No sé si me explico Pero ya me entendéis Es muy de eso ¿Ves? Sabía yo que había algo raro Me había movido Los armaritos estos Me los había cambiado Y los había desplazado Sabía yo que había Un cambio aquí Y pensé Dobre la otra casa Ay 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 Me gusta mucho Ahí esta zona De estanterías Que la he añadido Porque creo que yo No la había puesto Pero me gusta Y esa neverita Es muy bonita La zonita Ahí de los banquitos Y tal Pues A esta zona Quitándole Esa separación Que ha hecho ahí Porque ya tenía Ese murito Para hacer Precisamente lo mismo Y a lo mejor Cambiando la mesa Y esta mesa Moviéndola un poquito Y quitándole esa lámpara Me gustaría muchísimo Y añadiendole cortina Y quitándole cristal Parece mucho Dicho Pero no es tanto Porque por lo demás Me gusta A ver Zona de aquí Ay me encanta Esto de hacer Estas barreras Así Para cuando suben Las escaleras Es algo que me gusta mucho Movilcito ese También me mola A lo mejor Creo que lo quería hacer Más pequeño Y no lo ha hecho El concepto De que haya una mesa Debajo de otra ¿Sabes? A ver esta zonita Aquí O mira Aquí como Para dejar aquí Archivadores Y tal Este rinconcito Está muy guay También Y aquí ¿Qué tiene? Tiene una zona De baloncesto Por ahí Una zona De bar Por ahí Una zona Aquí de chill out O mira Con una estufita Para no pasar frío Luego por aquí Un jardincito Hace un poquito Con florecitas Como que la he ido cuidando Oh y mire Y unos cultivos Tiene aquí Incluso Oye Oye Esto me mola Están bastante bien El patio Tiene ahí La zona De juego Aquí para Refrescarse un poquito Pero tampoco Mucho O sea Es como una zona Que es No es un Muy pretencioso Pero tampoco Es muy ¿Sabéis lo que os quiero decir? Creo que Ni yo mismo me explico Pero vamos Como una Estelita Estrellita No La mesa A ver A ver A ver Si tiene un aire retro Pero mola Si Tiene ese rollito retro Es como una Estrellita La mesa Es como una Estrellita Que estrellita La mesa del pasillo Espera No la he visto A ver La mesa del pasillo Que a lo mejor Es como una estrella Ah pues puede ser También Creo que quería hacer Lo que pasa es que Yo con un glitch Así Prefiero No hacerlo así Pero si es verdad Puede ser que sea eso Puede ser A ver aquí ¿Qué tenemos? Esto Esto no es la habitación Esto es como un estudio En plan Para pintar O sea Para tocar el piano Ver la tele Es como un saloncito Esto es muy retro Tiene un rollito así Muy retro Y se acaba la música Bueno no pasa nada Ya lo que queda Porque ya nos queda Esta Y no sé Si dos O tres Creo que dos Las bebollas sin música ¿Vale? Oh Si si Está clarísimo Que esta casa Tiene un rollo retro Uy ¿Esto qué es? Una ducha aquí A ver Dije que no se podía Hacer esto Bueno No sé si dije Que no se podía meter duchas Dije que no se podía cambiar Lo que ya había Salvo la Tendría que haber Especificado un poquito más Y no añadir duchas Pero bueno Además que de todas maneras No sé yo si aquí Esto sería funcional Pero bueno No hay mis dudas Eso sí Me gusta como está decoradito Esta zona de aquí Y tal Ha hecho obras Sí Sin mi permiso Pues entonces Esta será la habitación De matrimonio Ah Digo Es que si no Sí, sí, sí Esta es la habitación De matrimonio Con un vestidor Tremendo Ay Perdona que me ría Pero es que me ha hecho gracia Que esté la ropa Y detrás tenga la ventana Me ha hecho gracia Pero oye Queda guay también Le muestras a los vecinos Tu armario Tu fondo de armario Está gracioso Está gracioso Y aquí Esta ¿Cómo la he puesto? Supongo que la habré hecho pequeñito Ah, exacto Digo La habré hecho pequeñito Para que no se vea Eso es No sé Como que tiene algo Que sí Pero que no Sabéis Esta zona De aquí Aquí esto Le ha quitado algo El juego Fijo Fijo Porque se nota un montón Que aquí el juego Le ha quitado cosas Así que eso No es justo Para que tengan envidia Ya ves Hola Sister No te he visto El poderío Del armario Tal cual Ahí Ahí Totalmente Sí Verdad Que tiene un rollo Retro Esta casa Pero es un retro Que no Me termina A mí Esto por ejemplo No No va a ser funcional Yo creo A ver Que tampoco tenía Que ser funcional La casa No dije Tiene que ser funcional Porque no Pero bueno Son toques Y manías mías Que me pasan Vale Y esta terracita Hombre Está un poquito Desaprovechada Pero es que es retro Es verdad El rollo es retro O sea Ves esto Y piensas En una época retro ¿Sabes? Es total Totalmente así Por cierto Tengo ganas De hacer una casa Tipo cabaña Pero cabaña Utilizando por ejemplo Esta lámpara Y tal ¿Sabes? Tengo ganas A lo mejor algún día En algún directo Lo hacemos Pues sí Hay que castigarle La mejor forma No comprarles Yo tenía miedo Con Con el armario Que el juego Quitara Pero estaba todo bien Es que a veces Quita A veces no Es como Unas pican Y otras no ¿Sabes? Igual Acabas de llegar Esther Pues nos queda ya No sé si una o dos casas Por ver Porque esta era La de la nieve Nos quedan dos casitas La de Silvimo Y la de Sildavia Sildavia Ya ha participado Otra vez Es que me acuerdo yo Y decora Súper bien Y Silvimo No me acuerdo Si he participado Otras veces Pero creo que también Decora muy bien Vamos a ver esta Ay mira Que he hecho una zona De juegos delantera No A ver Amueblado Ay que me va Me va a encantar Te lo digo A ver Mira he puesto Plantitas por aquí Hay que ir repasando Por si acaso Vamos a portarlo más Mira que En vez de poner un coche No tiene esta familia Un coche Tiene Su zona ahí De juegos Para los críos Me encanta Ay no te preocupes Esther No te preocupes Llevo un ratillo Llevo una hora y veinticinco Ay me gusta mucho Esta zona aquí De juegos Delantera Un poco peligrosa No Porque me va a pasar por aquí Un coche En fin Sabéis Pero mola mucho Es muy original Además Lo he visto En algunas películas Americanas Que lo hacen Tal cual Tal cual Es que es eso Es muy original Ay que me da hipo A ver por aquí Hoy me gusta Hoy mira esta zona De desayuno Que ha hecho hoy Como la barra de comer Me gusta Porque no ha modificado La cocina Pero parece como que ¿Sabes? Me gusta el rollito A ver La cocina No tiene mucho Tampoco Pero está bien Esos platitos Flotan un poquito La zona del salón Le falta a lo mejor Una mesita aquí Aunque bueno A lo mejor La he puesto Y el juego se la ha quitado Es que aquí ya uno Ya no sabe Y cortinas Eso sí Me faltan cortinas Y con esta valle Yo no sé si podrán Plantar No ¿Cómo se dice? Utilizar la chimenea Viva los objetos voladores Viva Es muy chula En los 64 no hay coches Así que no hay peligro Que sí Que en esta carretera Pasan coches Lo que pasa es que No hacen nada No hacen nada Pero vamos Oye pues me gusta mucho Y he utilizado La misma pared de ladrillo Que hay en el exterior De la casa Y eso Es un puntito que me gusta Ay y el mueble de la entrada Que no he dicho nada Ni lo he visto Pero oye me gusta mucho Como está Es que estos dos juntitos Quedan muy bien Quedan muy bien Es un rollo No iba a decir retro Pero industrial ¿Sabéis? No sé Mola mucho Luego aquí Esta zona está muy despejada He visto otras que me han gustado más De este pasillo A ver Uy el patio promete A ver Bueno Esta zona aquí Me prometía un poquito más Vale A ver No está mal No está mal A ver esto de aquí Oh mira Aquí tiene huerto también Un rinconciti De huertecito Me mola Me mola Luego aquí Tiene una mesa de comer Aunque ahí tiene otra Y luego por aquí Tiene una piscina Ajá Lo de las plantas Esta No lo hubiera puesto yo Te lo digo Ya me he descargado la casa Con el juego base vacía Y ahora la decoraré Porque solo tengo el juego base Aquí hemos visto Aquí hemos visto gente Que también Ha hecho sin Paz Aquí todos podían Hacerlo Con distinto De eso Lo que pasa es que Esto tenía un tiempo Para yo ahora verlo Y tal Yo ya No voy a ver ninguna más Después de esto Disculpadme Haremos otros retos Vale Estar atentos a mi canal Porque Tengo un reto en mente Que Wow Creo que os puede molar Bastante Vale Va a ser un reto Donde vais a tener que buscar Objetos Vale En el catálogo Ya veréis Ya veréis No digo No digo nada Lo dejo Lo dejo ahí Vale La lectura Ay Sildabia Pues mira Deja tu casa Para el final Que bien Que lo he hecho Así ahora la vemos A mi me gustan Las plantas En la piscina Le dan un toque Muy fresco Y además Cuando salpica Las riegan Eso es verdad Eso es verdad Oye Si salpica Ahí las riega Perfecto No Pero a mi no me gusta Lo de las plantas Ahí en la piscina Ahí No 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 Pero es cosa mía O sea Yo sé que a lo mejor A algunos os guste Es un patio Mucho más modesto Que otros que hemos visto Pero está bien O sea Está bastante bien Pero toda esta parte De aquí me gusta A ver El senador Por arriba Como se ve A ver Ahí está muy chulo Por arriba también Me gusta Es raro el senador Pero Está muy guay Lo de la columna Lo que le ha hecho Que parece como Una enredadera Me gusta Me gusta El senador Muy chulo El techo de cristal Si Hola Kungfi Que tal Oh my god Nos aprenderemos Donde está cada objeto Después de ese reto No lo sé No lo sé Pero ya veremos Claro Lo podéis hacer Sí Para divertiros Y tal No te preocupes Si me Está la habitación Ideal Para Juan Tenorio No me digáis Que no Está la habitación De Juan Tenorio Juan Tenorio Se la haría así Te lo digo Te lo digo Oye pues me gusta Aunque es muy cargante El rojo De por sí Es un color Que es cargante Pero es que Me he imaginado Aquí a Juan Tenorio Me lo he imaginado Aquí con Elvira O sea Me ha venido Me ha venido El flashback Flashback de Vindam Igual Está muy retro La habitación Sí Pero es que O sea No me digáis Que no está En la habitación De Juan Tenorio Opinión del futuro Maximalismo A ver Es un estilo Que acabo de conocer Prácticamente Estuve viendo fotos Porque yo conozco El minimalismo Pero el maximalismo No Bueno Hace un tiempo Ahora me estoy acordando De que vi algo Por Por Televisión y tal Que era como Un estilo opuesto Y tal Pero vamos Ya ni me acordaba Y las fotos Que he visto En Google Es como Espanto Espanto Pasable Interesante Me ha gustado Espanto 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 O sea Hay como Una variedad Que depende De donde cojan El estilo O puede ser Espantoso O puede ser Algo que Digas Oye Está interesante Los elementos Que trae Es sortera Sí Pero hay algunos elementos Algunas decoraciones Que he visto En internet De Google De fotos De la vida real De ese estilo Que tienen elementos Que me molan Pero claro A saber si meten Esos elementos O Que meten Así que de momento Hasta que yo no vea Fotos de los muebles Que van a meter No voy a decir Gran cosa Lo único de siempre Pues bueno Que los kits Han matado Los pasos accesorios Que los kits No deberían desistir Que mucho Cuando salió Que iban a hacer Kits De gameplay De cash Y de construir Pero los kits De gameplay Como les salió Uno tan rara Han dicho Pues no lo intentamos Más En fin Cosas que se podrían Ir comentando Pero Esto ya es algo genérico De los kits Y del estilo Y tal Pues ya os digo Depende de lo que Metan ahí Puede ser que me gusta Puede ser que no Este cuarto Es de tenorio Totalmente El 80% De las imágenes Son más feos Que el culo De un babuino Si 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 Oye Ahora cuando terminemos Ver la última casa De Sildavia Vemos Vemos algunas imágenes De eso Y ya Nos despedimos Por ahí Pero si Hay que verlo Hay que verlo Así os digo Lo que me gusta Y lo que no Vale Oh Me gusta esta decoración De aquí también Muy simple Pero me gusta A lo mejor El arborno Yo lo pondría En esta pared Para evitar Que se moje mucho Pero está bien O sea También Lo veo con sentido Uy Aquí no faltará algo A ver Que Uy A ver Pues no No falta nada A ver Por aquí ¿Veis esto Lo que os digo Las paredes Con continuidad Me gustan más En escalera Me refiero En el hueco Uy Aquí Tiene aquí como Un cuarto Para niños Pero yo te digo Estas casas De Juan Tenorio El cuarto de niños Pues no No te sé decir Pero las casas De Juan Tenorio Vale A lo mejor Le falta un poquito De decoración En las paredes Yo creo Poner algunos Poster Y demás Y algún juguetito Por el suelo Y tal Pero está guay Es sencillita Pero está bien A ver Aquí que tenemos Aquí una zona De pintura Bueno De manualidades De arte Y tal Y luego Por aquí Tenemos La cinta Andadora Yo es que Juraría Que esta casa Es de Juan Tenorio Y ahí Falta una mesa Ah vale Y digo Ahí falta una mesa Vale Pues eso Oye Pues no está mal Tiene cositas Esta casa Que me gustan Y otras Que no Por ejemplo Lo que más de eso Es esto de aquí Y Y Me chirría Y no Pero Hay cosas que sí Que me molan A ver A ver A ver Que os lea Hum Gameplay ya no funciona Más en los 64 Tal cual Es que sacan algo Algo que sacan de Gameplay Algo que sale roto Por algún lado Por otro Conociendo a ella Será hortero A ver Hola Lorena Que tal Los colores Me dan las paredes Me parecen muy cargantes Me agovería en esa casa Ah Hombre Lo más cargante Es la habitación de matrimonio Pero el resto de la casa No tiene color muy cargante Ay vale green Que vaya muy bien Chaito Disfruta mucho De esa comida familiar El gameplay Va fatal Pero en fin Cosas que ya hemos Hablado muchas veces En mi canal Y tal Y es que Al final Es como Porque luego Si hablas mucho Es que eres muy negativo Es que eres muy tóxico Es que Para que juegas Pues si juego Es porque me gusta No sé Es que es como Siempre tener que ir Diciendo lo mismo Y la gente al final Cansa mucho Y es como Anda ¿Sabes? Anda que ¿Sabes? Otra vez Vale Hemos visto esta Y ya solo nos queda ver La de Sildavia Vamos a verla A ver A ver A ver Ay voy a No he visto si Esta tenía descripción Un momento Ah Mira 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 A ver Esta tenía historia La que hemos visto ahora A ver Decidieron huir De la gran ciudad Y de momento Han alquilado esta casa Mientras acaban de construir Su hogar Soñado para Seguir ampliando A la familia Ah bueno Que esta es una casa Transicional Ah vale 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 Oye Me gusta la La historia Oye Es cortita Pero está guay Los extremos Cansan Ni muy positivos Ni muy negativos Ya Para mi sinceramente Es que La extrema Positividad Que hay siempre Pues Que quieres que digas Como Sabes Me tiene ya Que me repatea A ver Mi entrada Para el reto A ver Esta es la de Sin labia Espero que No haberme pasado El límite No te preocupes No estoy mirando Mucho el límite Además no Ni siquiera has llegado O sea Porque el reto Creo que era 123.300 y pico Creo Así que Aún te ha sobrado Dinerito A instalarla La tendría que haber Puesto de abajo Que no quiero Espoilearme Ay Que no quiero Espoilearme Mucho Espera A ver Voy a acercar Con la rueda Vale Es que No quiero Espoilearme El jardín A ver Vamos a ponerlo así A ver Oh mira Tiene aquí Yo Esta bici La considero Casi casi moto Es semi moto Parece bici O sea Parece moto Historia Ah bueno No te preocupes No te preocupes Si es que no A ver No es necesario Me gusta leer Si tenéis historias Pues necesitar Pero yo eso Nunca lo pondré Como requisito Porque Mis retos son de construcción No es de De crear historias Pero oye Si tiene Me encanta leerlo Que no Pues oye Las ve tal cual Y yo ya me imagino Yo Mis propios de eso Oye Me gusta muchísimo Esta entrada Es que este mueble De entrada y tal Me encanta También te lo digo Me gusta mucho Y mira que es así Con platitos y tal Que es más para comedor Pero es que para la entrada Queda muy bonito Y esta zona aquí También Que no he dicho nada Pero nada más entrar Ver este rinconcito ahí Me encanta De lectura Con música Muy bonita A lo mejor Aquí la estantería Como que te pegas Un ostión O sea La nuca La nuca La nuca acaba mal ¿No? Pero bueno Hay que tener un poco cuidado Tirar la silla Un poco para afuera Y te sientas Oh Oh Que bonito Ala Que bonito La entrada es flipante Muy bonita Pero es que Mirad esto En un momento Que gira Plum ¿Sabes? Oh my god Eso es Así Que bonito Que bonito Wow Wow Me encanta Los cuadros escogidos La colocación De los mismos La mesa Y las sillas Es que Esta mesa Y estas sillas A mi me encantan A mi me encantan Y quedan muy bien Que puedo decir yo O sea La combinación Los tonos Si combina Oh que bonito Aquí has hecho Como un murito Como no podías poner pared Has hecho aquí un murito De De esto De Ay Este es el de Rumbo a la fama Rumbo a la fama Eh Joder Mechoncito Para un lado Vale Y Y tal Oye Está muy bien La separación Ahí Y todo eso Decoradito Que bonito Me gusta Me gusta Habéis utilizado Casi todos El mismo Cubo de basura Y el ese Me hace gracia A ver Es que al final de cuentas Tenemos todos Los mismos objetos O sea Bueno Algunos a lo mejor Más Otros menos Dependiendo de los Paz que tengan Pero ya me entendéis Es muy elegante Y acogedor Totalmente En esta casa Yo creo que Si que viven niños Pero Aunque viven niños Lo tienen todo Muy ordenadito Uy Aquí has puesto Dos plantas O tres Dos No Si Aquí hay dos Una dentro de otra Oye Pues queda muy bien Poner dos Ah Eso me lo apunto Eso me lo apunto Para que no parezca La misma siempre Son dos Vale Es que digo Por un momento Me había aparecido tres Tres también Tienen que quedar muy bien Es verdad Ah Mira Aquí la ha puesto Barandilla Para que no se mate No se escorre No se escorre Los sins Ay Ay Ahora vamos a ver Las habitaciones Pero primero vamos a ver La terracita Ay que bonita Ay con el patio de juegos Ese infantil Me encanta Y la zona Ahí chillado Para que controlen Los papis A los nenes Está genial Y la piscinita Mira Mira La única casa Que tiene la piscina En este lado Creo que es la única Porque casi todas Por no decir todas Pero voy a decir casi todas No creo que ha habido otra Que también la tenía un poco Como centrada Me suena Pero la mayoría Todas eran En este lado Ay si Exacto La piscina En todo el mundo Pues oye Ahí donde la has puesto Queda muy bien Pero a ver Como ha rematado Este huequecito Ay con más plantitas Que bonito Ay con la pajarera Me encanta Me encanta Está muy bonito Y menuda cacho piscina También te digo Esto es olímpico Uy ahí Estaba viendo aquí Como unas ventanas Y digo Aquí ha puesto ventanas En el este Y es el reflejo De las ventanas Que están ahí En fin Cosas Oye me gusta mucho La terracita Espera un momento Que no he mirado muy bien Esto desde aquí Oh que bonito Me gusta Me gusta Aunque has añadido aquí Un semimuro Pero te lo permito Te lo permito Si no hubiera quedado raro Así que Vale Hay un semimuro No pasa nada Además que de todas maneras Creo que no dije nada De lo del semimuro Fuera y tal De hecho creo que lo permitía Así que No me hagan ni caso No he dicho nada Pensaba que no Pero ahora me ha venido a la cabeza Y digo Creo que sí que lo permití Ay por favor Uy cuidado Que ahí se ha metido Unas plantejas Ahí Del ese Ay pero que bonito Ay oye Esta combinación Que bonita queda Los albornoces Me gusta mucho El baño Y está muy chulo Tengo una pared Ah no pasa nada Uh Esto Este cuadro Este cuadro ¿Cuál es? Ahí te ha faltado A lo mejor poner Cristal O sea espejo Pero este cuadro ¿Cuál es? Este es un Cuadro Pero quiero saber Cuál es Porque queda muy bien Ahora lo miramos Ay ya sé cuál es Este es el que tiene Un tapiz Un tapiz Que vino en una actualización Es que si ponía Tres Me iba de presupuesto Ah ya 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 Te entiendo Vale vale No No te preocupes No pasa nada Además que Ya dije Podíais pasar un poquitín ¿Sabes? De eso Oh que bonito Mira aquí también Has metido dos Oye queda muy guay Que hayan dos Queda muy guay Es ese cuadro En este cuadro De tapiz Ese Pues queda muy bien Me la apunto Como para Futuro y tal Estaba intentando A ver Que podría haber salido Y haber mirado A ver cuál era Sí Pero prefería Verlo yo por mi cuenta Averiguarlo yo por mi cuenta Y descifrarlo Es que esas cosas Me encantan Ay que bonito Queda esta zona Aquí Me encanta Este de esto A lo mejor Te ha quitado algo No lo sé Pero es posible Que te haya quitado Algún mueble O lo que sea Si es así Pues bueno Disculpa el juego Porque no está En sus mejores días Parece un armario Impotrado Es verdad También También lo parece Oh Que bonito Que bonito Este cuarto infantil Ay me encanta Pero esto creo que no va a ser funcional Esto creo que no va a ser funcional En el momento que le pones algo Con el move objects Aunque haya hueco y tal Te hace que no sea funcional La cama y demás Tener cuidado Si alguna vez vais a construir Y hacéis algo así Porque os va a pasar Os va a decir el juego No ha funcionado ¿Sabes? Pero queda muy bonito No, no No está muy cargado Pero tiene lo Lo justo y necesario O sea Lo que tiene que tener Queda muy bonito A mí me gusta mucho Y este mueble de aquí O sea Este mueble Esta estantería de aquí y tal Queda súper bien Con Con la mesa esta de estudio Combina la madera blanquita y tal Lo que no era funcional Lo de Lo de la cómoda ahí Hace que Si tú pones la cómoda ahí Esta cama Y esta no van a funcionar bien Entonces no van a poder dormir Los ins y tal Entonces Porque no puedes meterle nada Con el truco Move objects En el hueco que te queda aquí Libre vacío No le puedes meter Nada Creo que ninguna de las dos O como mucho te funciona No sé si la de arriba o la de abajo Como mucho una Pero Vamos Que es que te rompe la magia De poder ¿Sabes? Es un fastidio Eso es un fastidio Pero bueno Según ellos Ya están las literas bien hechas Así que Tiremos para adelante Tiremos millas Luego si dices algo Tal Aquí se te va a sobrepasar la pared Pero bueno No pasa nada Esto a mí también me pasa a veces Vale Oye El baño este Creo que es el que más me gusta De todos los que he visto Yo creo ¿De baño infantil? Creo que sí, eh Por cierto Una pregunta ¿Alguien utiliza El que tiene los ojos llorando? Porque Yo creo que nadie lo utilizamos Bueno Yo una vez creo que sí Pero en general No lo suelo utilizar Es una pena Porque el DCC El que hizo El Peacemaker DCC Sí que tiene Muchos más emojis O sea Tiene como Otras caras Pero Cuando lo metieron aquí Solo es el espejo ¿Te refiero? No sé Ahora me he perdido yo Ay Es que con eso Que marca un retraso Lo leo yo Y ya no No sé Y a lo mejor Lo he dicho hace cinco minutos También esto También si Tiene cosas Muy cerca De lo que es la entrada Puede ser que dé problemas A la hora de lavar ¿Vale? Esto lo digo Por si Queréis utilizar Esta casa Y tal O En vosotros Cuando vayáis a construir O lo que sea Pues tener cuidado Con esas cosas Yo cosas que me sé Pues yo las digo Ay Me encanta este cuadrito Aquí Esto lo han pintado Las nenas Seguro Mira que bonito Ah Lo de ese espejo De corazones Si 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 Yo es que Ese solo lo utilizo De corazones Porque el otro Que llora Me parece triste ¿No? Para ponerlo Ay verdad No la probé Pues mira Ahora la probamos La instalamos de nuevo La casa La de Luma Y probamos A ver si funciona Porque me he quedado Con las ganas Es que se me olvida Se me va la cabeza Y verás tú Que terminamos De ver la casa Y se me olvida Oye Me gusta mucho Este rinconcito Que no he dicho nada Pero oye Este rinconcito Aquí y tal Súper chis Me encanta Y esta zona De aquí También También me gusta A lo mejor Le hubiera añadido Algunas plantitas Pero noto Que para mi gusto Le faltan plantitas Pero Me gusta mucho también Como está Oye Pues muy chula Se ha quedado muy chula A la decoración Bueno pues ya hemos llegado Al final Me voy a despedir Porque el video Se queda así Como cortado No sin antes Os quiero decir De que abajo En la descripción De este video Os he dejado Enlaces A la gente Que hicisteis Videitos Sobre este reto Pues para que podáis Ver Las speed wheel De esas construcciones Algunas las vimos En la parte 1 Y otras Las hemos visto Ahora en esta parte 2 De acuerdo Así que nada Por aquí me despido Un besazo enorme Y nada Recordad Que me podéis seguir Si os ha gustado Por mis redes sociales Y demás Y nos vemos En un próximo Vídeo directo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!